¿Qué tal amigos? Muchas gracias por visitar mi canal. Te invito a que te suscribas, solo dale click al botoncito este que te está apareciendo aquí en la parte inferior del video y activas esta campanita amigo para que estés pendiente de las notificaciones que te lleguen cuando suba algún material nuevo con una nueva oportunidad para ganar dinero. ¿Qué tal amigos? Para este video les traigo esta plataforma que está causando mucho revuelo en lo que es internet. Esta plataforma que pretende pagar un dólar a todos sus usuarios que estén registrados antes del primer millón de usuarios registrados. Todavía faltan alrededor de 300 mil miembros que se unan. Así es de que tienes tiempo amigo. Estamos apenas a 30 de septiembre de 2018. Ya van registrados 700 mil personas. La oportunidad es para el primer millón. Aquí está mira. El primer millón de usuarios serán beneficiados con el 50% de las ganancias de por vida. Es decir, el resto de tu vida pues estarás ganando este 50% si quedas en el primer millón de usuarios registrados en esta red social que se llama Web Talk. El beneficio amigo es de que vamos a tener los que nos registremos. Yo en mi caso ya estoy registrado y ahorita te voy a mostrar lo que es mi cPanel. Si quedas dentro de los primeros registrados, el primer millón tendrás 5 niveles de profundidad en donde por cada persona que se registre contigo y la persona que se registre con los invitados que tú tengas y así sucesivamente hasta el quinto nivel tendrás pues un dólar por cada persona. Es decir, si logras tener 500 mil, 2 mil personas en tu red de 5 niveles por cada una obtendrás un dólar. Estamos hablando de que si tienes 3 mil personas en tu red tendrás 3 mil dólares de forma mensual y de por vida en esta red social que pretende ser la mejor red social de todos los tiempos. Puesto que aparte de que incluye todo lo mejor de todas las redes sociales, va a pagar a sus usuarios que están registrados ese valor de un dólar. Nosotros como usuarios, como miembros de la comunidad de Web Talk, tenemos ese valor pues la plataforma nos da el valor. Para ella valemos un dólar y nos va a recompensar con ese dólar que se van a ganar ellos pues a base de publicidad. Como lo hace Facebook, ya sabemos que Facebook pues se dedica a lo que es la publicidad. Así es como gana, gana millones de millones de dólares en publicidad. Se dice que nosotros como usuarios para Facebook valemos alrededor de 18 dólares. Es lo que vale cada persona para Facebook y pues no ganamos nada. Eso es enterito, el 100% Facebook se queda con él. Es un negocio, se sabe pues y así lo manejan. Pero Web Talk también pretende hacer esta red social en la que puede ser que también tengamos un valor de 18, 15, 20, no sé cuántos dólares valgamos para esta red social. Pero nos va a pagar un dólar a nosotros, nos va a regresar ese valor de un dólar por utilizar esta red. Y como te digo amigo, en este video voy a resolver algunas dudas que han estado enviando por ahí varios de mis suscriptores. Lo primero que te quiero mostrar es el registro porque es necesario pues de que alguien te invite para que te beneficies de este sistema. Lo importante amigo ahorita, quiero que te quede muy claro, ahorita lo importante es que quedes registrado en la versión beta, que es la versión que estamos trabajando. Y en donde te digo que faltan pues alrededor de 300 mil personas por registrarse. Cuando se llegue al millón de personas registradas ya no habrá este 50% de beneficio de por vida, sino que será el 10% nada más y solamente será un nivel. Pues las personas que se registren después solamente van a tener, como te digo, un nivel de profundidad y nada más. Van a seguir ganando, pero ya no tendrán ese beneficio de tener los cinco niveles como lo tengo yo y como lo puedes tener tú si te registras en este mismo momento. Lo primero que te dejo es el enlace que te va a llevar a esta pantalla. Te va a aparecer aquí mi nombre que es Luis Paredes. Pones aquí lo que es tu nombre, tu apellido, pones tu correo electrónico, generas una contraseña y le das en continuar. Nos pide lo que es la fecha de nacimiento, la localidad y lo que es el sexo. Vamos a darle en continuar. Nos pide nuestra foto. Ahí está. Vamos a darle... Ahí está, mira la fotito. Continuar. Y si te fijas, dice que ha enviado un email a lo que es mi correo para verificar. Bien, amigo, ya estoy aquí. Pasó algún tiempo. Estuve batallando aquí con lo que es el correo de verificación. Te comento, amigo, que me llegó a caja promociones. Estuve checándolo por bastante tiempo aquí en la bandeja de entrada, incluso en la bandeja de no deseados. Y al final me di cuenta acá en promociones, en este botón, fue donde me llegó en Gmail. Entonces, para que cheques, pues ahí en las diferentes bandejas en tu proveedor de servicios de correo para ver dónde te llega. En mi caso, como te digo, de Gmail me llegó acá promociones. Aquí está, mira, verificar la cuenta. Y pues bueno, no más le das aquí en verificar, amigo. Bien, amigo, una vez que ya hayas verificado tu cuenta, pues ya estarás dentro de lo que es prácticamente la red social. Si te fijas, es parecida a lo que es Facebook. Hay mucha gente que ya está haciendo uso de lo que es la red social. Entonces, vamos a dar un pasadito muy rápido por aquí por lo que es la plataforma para explicar y responder. Sobre todo, algunas dudas que han estado por ahí solicitando en el video anterior, pues, que subí, ¿no? Lo primero, mira, que vamos a verificar es si vas a quedar dentro del primer millón de personas. Y para eso vas a ir aquí a lo que es esta parte en el menú. Le das un clic y le das aquí donde dice Track Referrals. Y ahí te mostrará lo que son tus niveles. Mira, si te aparecen los cinco niveles, eso significa que estás dentro del millón de personas que se han registrado, amigo. Felicidades. Somos el primer millón. Es la versión beta. Somos las personas que prácticamente estamos haciendo el test de la plataforma para solucionar, pues, los errores que salgan. Y para mejorar lo que son las características de esta plataforma. Entonces, por ser los primeros y por ser las personas que estamos probando lo que es WebTal, pues, nos dan ese beneficio de esos cinco niveles, ¿no? Ahorita, mira, yo llevo 126 personas registradas. Mi segundo nivel llevo 72. Y mi tercer nivel llevo 9. En total llevo 208 personas. Es decir, cuando ya esté la plataforma al 100% funcionando y pagando a sus usuarios, pues, yo estaré recibiendo ahorita, a la fecha de hoy, 208 dólares de forma mensual. Y de por vida, amigo, de dónde van a salir esos 208 dólares, pues, de la publicidad que, como te fijas, ya se está utilizando en lo que es la plataforma, ¿no? Entonces, vamos a empezar a resolver dudas. Lo primero que te voy a comentar, amigo, es como te mencioné en el título del video. A las personas que me envíen, mira, aquí tengo los mensajes que me han estado enviando. Hay personas que me están solicitando lo que es la recomendación. Ahorita te voy a decir en qué consiste esto de la recomendación. Mira, ya me agradeció. Gracias por el apoyo, dice, porque lo recomendé. Entonces, las personas que sean suscriptores míos, que sean referidos míos en lo que es esta red social de Web Talk, les voy a enviar a través de aquí del mensaje. Es necesario que me lo soliciten por mensaje aquí en la red social. Es un documento con más de 700, son 716 grupos de Facebook, para ser exactos. Todos son grupos dedicados a cómo ganar dinero en Internet. Ahí le di clic. Todos son, te digo, mira, se va a abrir. Ahí está, mira, ya se abrió. Bueno, todos son con, si te fijas, con más de 10 mil, 28 mil, 30 mil, 5 mil. Todos son con bastantes usuarios los grupos y todos dedicados, pues, a cómo ganar dinero en Internet. Entonces, las personas que me lo soliciten a través de aquí, vía mensaje, a través de la plataforma, les voy a enviar un enlace de descarga de este archivo para que lo utilicen, amigos, para que se unan a estos grupos y empiecen a compartir. Hay muchos que me dicen, pues, que no tienen la manera de compartir, no saben cómo hacerlo. Este es un tip y este es un apoyo que yo les voy a dar. Les voy a enviar ese enlace de descarga de ese archivo de más de 700 grupos, para que se unan y empiecen a compartir, ¿no? Ya de ustedes depende, pues, hacer una gráfica recomendando la plataforma y compartiendo su enlace, que va a ser este, el enlace que compartan, en lo que es los grupos de Facebook. La única recomendación que te puedo hacer es de que cuando utilices los grupos de Facebook, no lo utilices de forma seguida. Trata de publicar dos, tres grupos cada cierto tiempo, cada hora, cada dos horas, para que Facebook no te vaya a banear la cuenta y no te la vayan a cerrar. No vayas a hacer uso abusivo, pues, de las publicaciones. Publica congruentemente en cuanto a tiempos y en cuanto a lo que es los anuncios que no sean repetitivos y no tendrás ningún problema. Y eso, amigo, créeme, créeme que te va a dar resultados aquí en la tabla de referencias, ¿no? Que es lo importante. Ahora, ese es, bueno, ese es el apoyo. Si lo deseas, como te digo, y eres referido mío aquí, en lo que es el mensaje, envíame un mensaje y te lo envío el enlace de descarga. Ahora, hay muchas personas que están diciendo que si no eres premium, si tu cuenta, pues, no eres una cuenta premium, no vas a obtener lo que son estas ganancias. Pues, déjame decirte que no necesariamente, amigo, cuando ya empiecen a pagar, que no sabemos cuánto va a ser, cuánto va a tardar, eso es otra, porque la versión es una versión beta, recuerda. Ahorita lo importante es registrarnos y conseguir el mayor número de suscriptores posible. Cuando empiecen a pagar, las personas que tengan muchos referidos aquí, si quieren cobrar las comisiones de esos, todos esos referidos, es necesario que tengan en todos, es decir, por ejemplo, en mi caso, que tengo 208, con una persona de esos 208 que se haga premium, su cuenta, yo ya podría cobrar, pues, todos los niveles, ¿no? Si ninguna persona de estos 208 se hace versión premium, se hace una cuenta premium, pues, yo no voy a poder cobrar lo que son estos niveles de abajo, pero sí voy a poder cobrar mi primer nivel, pues. Entonces, el beneficio que te da el tener en toda tu red, no quiere decir que todos en tu red tengan que ser premium, con uno solo que sea premium, ya cobras toda tu red completa, ¿no? Y si ninguno de tus usuarios que se registren se hace versión premium, tú te puedes hacer versión premium si te conviene, créeme que te va a convenir. Y si de plano no quieres invertir ese dinero, que creo que son alrededor de 20 dólares, no me hagas caso, es vagamente algo que creo que estuve viendo por ahí, no sé cuánto vaya a ser, pero supongamos que son 20 dólares para que tu cuenta sea premium. Si no los quieres pagar, simplemente, pues, como te digo, no cobrarás tus niveles de aquí abajo, pero podrás cobrar cada mes y de por vida tu primer nivel, ¿no? Entonces, pues a mí, créeme que sí me convendría pagar 20 dólares, si a cambio tendré 72 dólares de mi segundo nivel y 9 dólares de mi tercer nivel a la fecha, ¿no? Yo voy por mucho más, amigos. Yo estoy haciendo uso de estas redes, créeme, las estoy explotando al máximo todos los días, sobre todo compartiendo lo que es esta y este es el resultado, pues, ¿no? Entonces, esa es una solicitud, una pregunta que me estaban haciendo sobre lo que era las versiones premium. Créeme que si cuando empiecen a pagar hay que hacerse premium, yo no lo voy a pensar, amigo. Si por hacerme premium pagar 20 dólares me va a dar del beneficio de cobrar 208 dólares cada mes y de por vida. Créeme que sí los voy a pagar. Y si no deseara pagarlos, como te digo, pues, estaré ganando 126 dólares de todas maneras por el resto de mi vida de forma mensual. Así es de que, amigo, créeme que es una gran oportunidad. Lo que tienes que hacer es, bueno, como te digo, compartir tu enlace y ganar el mayor número de personas en tu red. Lo más importante es que quedes dentro del primer millón para que tengas estos cinco niveles. Como te digo, después solamente podrás obtener un nivel de ganancia, que de todas maneras será muy bueno. Y lo que debes de hacer también es aquí donde dice Profile. Mira, vamos a abrirlo. Y debes de tener tu perfil completamente lleno al 100%, amigo, así como lo tengo yo. Debes de poner tu fotito como lo vimos ahorita en lo que es el registro. Y aquí si te fijas en cada uno donde dice Contacto hay un lapicito. Mira, le das Edit y puedes llenar pues lo que son tus datos, ¿no? Luego le das a la palomita y ya se queda guardado. Igual en About Me escribes algo sobre ti, tus intereses, lo que te gusta hacer. Igual en Lenguaje, seleccionas tu lenguaje, experiencia. Le das aquí en el lapicito, por ahí me preguntaron que sí cómo era. Le das en el lápiz, luego le das aquí y ya puedes escribir pues lo que te dedicas o algo que tengas de tu experiencia. Y activas la flechita y ya con eso quedarás activado. Entonces es necesario pues que para eso completes al 100% todos estos datos. Y aquí también es necesario donde dice Agregar 10 conexiones. Si te fijas, mira, 10 conexiones es que tú vayas con un usuario. Aquí hay 3 que ya me están agregando, mira. Le vamos a dar aquí. Le vamos a poner aquí en la categoría de amigos y le vamos a dar a Confirmar. Eso es una conexión, amigo. Entonces si te unes, busca mi nombre Luis Paredes y envíame una conexión. Es muy sencillo, mira. Vamos a abrir uno. Vamos a buscar una persona para que veas pues cómo es que hagas una conexión. Mira, vamos a abrir este que está aquí. Le das un clic al nombre de la persona y le das en... Bueno, ya le estoy siguiendo. Vamos a buscar uno que no esté siguiendo, mira. Vamos a ver. Vamos a ver esta persona. Aquí esta persona, mira, no la estoy siguiendo. Entonces te va a aparecer este botoncito que dice Connect. Le das Connect. Y lo seleccionas, en el caso categoría de amigos. Y le das Conectar, ¿no? Eso es conexiones, amigos. Crear conexión con usuarios. Eso es para tener actividad pues en lo que es la red social. Te vas a Profile nuevamente. Y como te digo, es necesario que tengas 10 conexiones de ese tipo para que se te active lo que es esta opción. Y donde dice Obtener recomendación, pues también, ¿no? Hay personas que te tienen que recomendar. Por ejemplo, vamos a ir aquí a Home. Y así como tú puedes recomendar, también te pueden recomendar aquí. Mira, por ejemplo, vamos a decirle a esta persona que me envíe una recomendación. Ahí está. Y tú puedes enviar también recomendaciones, pues, ¿no? Seleccionas cualquier persona. Vamos a suponer esta, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, le das recomendación, ¿no? Se supone que puedes recomendar un oficio, pues, un trabajo o algo. Para efecto del video lo vamos a poner nada más así. Le das Enviar recomendación. Entonces, así es necesario que tengas, pues, también que te hagan a ti una recomendación de este tipo. Puedes solicitarla a cualquier persona. Incluso me la puedes solicitar a mí también. Y yo te hago la recomendación para que cumplas con ese requisito. Entonces, es necesario que tengas al 100% el perfil aquí completo, amigo. Para que, pues, empieces a tener ese beneficio de esa ganancia, ¿no? Los pagos. Me están preguntando sobre los pagos también. ¿Cómo van a ser los pagos? Al parecer, a la fecha, se sabe que los pagos van a ser a través de Paypal y Payoneer. Y que las personas que deseen obtener lo que es la versión Premium, que te comento, pues, te repito, que no es obligatorio. Pero te va a traer muchos beneficios. Me están preguntando si va a ser posible pagarse con criptomonedas. La respuesta es que sí, amigo. Parece ser que va a ser posible los pagos con criptomonedas. Así es de que ahí está, pues, para las personas que me estuvieron haciendo la pregunta. Aquí tengo una gráfica, amigo. Mira, de cómo va a funcionar más o menos lo que es el esquema de los niveles. Este eres tú. Al momento que te registres, pues, es un dólar por ti. Pero aquí la idea es compartir, amigo. Y generar más comunidad. Así es de que vamos a suponer que tú invitas a 5 personas. Entonces ya tendrás 5 dólares ganados. Vamos a suponer que cada uno de ellos invita a otra persona. Pues ya es un dólar por cada persona. Así hasta tu quinto nivel. Si quedas, como te digo, dentro del primer millón. Y si estás viendo este video y te registras. Y como te digo, en tu panel de control te muestra los 5 niveles. Pues felicidades, amigo. Ya estás dentro de ese millón. Este es un esquema, una pantalla. Suponiendo que tú invites solamente a 10 personas. Que invites a 10 y que enseñes el concepto, pues, de lo que se trata. Este proyecto futuro. Y que cada uno de esos 10 que invites. Si tú los entrenas bien, les enseñas bien el concepto. Cada uno de ellos invite a otros 10. Pues en tu segundo nivel obtendrás a 100 personas. Y si cada una de esas 100 personas son bien entrenadas por las personas que tú entrenaste. Cada uno de ellos invita a 10. En tu tercer nivel, amigo, tendrás a 1000. Y prácticamente de aquí tendrás 10.000 de forma automática. Si cada uno de ellos hace lo mismo. Y si cada uno de esos 10.000 hace lo mismo, amigo, obtendrás 100.000 personas en tu quinto nivel. Es una super archirre que te contra mega oportunidad esta, amigo. Y como te digo, no es necesario que tú tengas 100.000, 500.000 personas en tu primer nivel. Si tienes 10 personas, pero 10 personas bien entrenadas. Que sepan bien el concepto. Que sepan bien cómo trabajar. Que sepan bien cómo referir. Con esas 10 personas o con menos incluso, tú puedes obtener tu libertad financiera. Pues de forma segura, amigo. Porque, como te digo, para la red social, para lo que es web tal. Cada persona vale un dólar. Ellos obtienen mucho más por cada persona que está registrada por cuestión de publicidad. Porque ellos utilizan nuestros datos para la cuestión mercadotecnia. Con la publicidad, con las empresas. Entonces, créeme que ellos ganan mucho más de un dólar por cada uno de nosotros. Es justo pues que nos paguen a nosotros ese dólar. Y si la mayor cantidad de personas son recomendadas por nosotros. Pues es justo que tengamos esa recompensa nosotros por ellos. Entonces, amigo. Tu mente es el límite. Lo que tú puedas ganar depende de ti. 100, 110, 1110 por mes. 11.000 por mes. Es decir, no hay límites, amigo. El único límite es el que tú te puedas poner. Créeme que si me dices ahorita que no eres capaz de recomendar. Créeme que no hay manera de ayudarte, amigo. La oportunidad aquí está. El proyecto es nuevo, es innovador, es ambicioso. Es muy ambicioso este proyecto. Aquí los inversionistas ya hicieron la inversión. La plataforma ya está funcionando. Es la versión beta. El primer millón que se registra somos los pioneros. Y como te digo, el beneficio son estos cinco niveles. Que estarán funcionando de por vida, amigo. Entre más personas vayas teniendo en tus cinco niveles. Pues más dólares estarás ganando mensualmente. Y por el resto de tu vida. O por lo que dure la plataforma, ¿no? Aquí hay un texto, mira, que subieron. En donde también se resuelve una duda que es muy importante. Dice que los pagos serán una vez al mes. Cada día 28 del mes. Entonces serán los pagos. Serán a través de Paypal. O la tarjeta denominada Visa WebTal. Que será distribuida por la plataforma a los usuarios. Y que el pago mínimo. Mira, el pago mínimo para solicitar el retiro es de 100 dólares. Es decir que, pues tienes que tener cuando menos 100 usuarios en lo que es tu cuenta. Para que puedas solicitar el pago, amigo. Entonces ahí está para las personas que me decían. Pues créeme que puedes tener 100 personas de manera muy fácil. No es necesario que tú las tengas las 100 personas en un solo nivel. Son cinco niveles. Ojalá puedas aprovechar los cinco niveles. Tienes que tener 100 personas entre los cinco niveles. Lo cual no creo que sea difícil. Porque la plataforma, te digo, está teniendo mucho éxito ahorita en lo que es Internet. Y dice que las cuentas Pro y las cuentas gratuitas son las mismas en ganancias. Entonces ahí está, pues. Ya veremos después cuáles son los beneficios de las cuentas Pro. No hay ahorita todavía información detallada al respecto. Pero ya veremos. Todas las cuentas hasta ahorita son gratuitas, amigos. Todos los que tenemos cuentas son de forma gratis. Te digo, esto está avanzando. Y ya tendremos información de los beneficios que nos va a dar tener una cuenta Pro. Y si nos conviene o no, tenerla. No va a ser obligatorio. Tú puedes tener tu cuenta gratuita de por vida y ganar tu primer nivel nada más. El único beneficio que se conoce que va a tener la cuenta Pro. Es poder cobrar tus cinco niveles completos. Entonces, esa información importante que están compartiendo por aquí esta persona. Y que considero que es importante, pues, también compartir con todos ustedes. Aquí tenemos a lo que es el fundador de la cuenta. Mira. Esta persona es uno de los fundadores. El CEO. Es el CEO de lo que es la plataforma. El cual puedes también seguir. Y estar al pendiente de lo que está compartiendo. Porque es información, pues, importante, ¿no? Entonces, amigo, mira. Como te puedes dar cuenta. Estamos ante una gran oportunidad. De la cual podemos ser parte de forma completamente gratis ahorita. Solamente es cuestión de que tomes acción. Te registres en este momento. Y quedes dentro de ese primer millón de personas registradas. Para que seas de los pioneros y puedas obtener todos estos beneficios. Si por alguna razón cuando veas este video ya no estás dentro del primer millón. De todas maneras tendrás los mismos beneficios. Salvo que solamente será, pues, tu primer nivel, ¿no? Aún así, la oportunidad es muy buena, amigo. Porque es una plataforma nueva. Con muchos beneficios. Y sobre todo, que va a recompensar a todos sus usuarios. Que no se trata de criptomonedas. No, no se trata de criptomonedas ahorita. Pero no se descarta, amigo, con el éxito que están teniendo las monedas. Y el éxito que se le augura a esta plataforma de WebTalk. Pues, posiblemente veamos un poco más adelante. Algún sistema para incursionar también en lo que son las criptomonedas. No esperes a que eso pase, amigo. No esperes a que la plataforma ya tenga éxito para entrar. Entra ahorita. Para que cuando tenga éxito la plataforma. Tú seas parte del éxito. Y, pues, tengas también excelentes resultados, ¿no? Yo, por mi parte, me despido. Ahorita te muestro lo que es mi... Mira, ya llevo 127. Ahorita ya tenemos 126. Entonces, para que veas que sí se puede, amigo. Si te interesa lo que es el archivo con los grupos de Facebook. Déjame un mensaje. Suscríbete con mi usuario. Primeramente, porque mi idea, pues, obviamente es obtener referidos. Te dejo mi enlace para que te registres. Y solicítame por medio de un mensaje aquí el archivo descargable del grupo, de los grupos de Facebook. El archivo de Excel con más de 700 grupos de Facebook. En donde te vas a poder, pues, registrar y compartir con toda la gente que está buscando maneras de ganar dinero, ¿no? Créeme que te va a servir de mucho. Sobre todo si eres de las personas que dice que no puede o no se le facilita invitar amigos. Con esto que te estoy mostrando y que te estoy compartiendo, amigo, ya no tienes pretextos. Si no ganas, si no te subes a este carro ahorita, créeme que lo vas a estar lamentando en unos meses más. Amigo, te deseo todo lo mejor. Te deseo todo el éxito. Gracias por seguirme. Y nos vemos pronto.